El día de hoy Hernán Cristante ha sido destituido, de acuerdo con el comunicado oficial del club, ha sido destituido de común acuerdo de la dirección técnica de Braavos, hoy 3 de abril. Ayer estuvo presente, junto con Andrés Faz y Alejandra de la Vega y Miguel Garza, en el palco central del San Benito durante el partido de Bravas y América de la Liga Femenil, que por cierto quedó 3-3, que la América le dio alcance en el marcador a las Bravas, que es una pena. Pero bueno, se le vio ahí a los altos cargos del club Braavos y también a Hernán. Finalmente se dio lo que mucha afición estaba esperando y lo que en parte era lo más lógico, en base al rendimiento del equipo en las últimas semanas. Se comentó también en el comunicado de Braavos que el día de mañana se va a comunicar quién será el nuevo técnico del equipo. Y Hernán pues se va del equipo con una marca de 7 victorias, 11 empates y 12 derrotas. Se va calificando a Braavos a su primer repechaje de la historia. Y luego de ese torneo, que en términos generales fue de menos a más, se empezó este torneo con una pretemporada súper extensa por temas del Mundial, en donde se esperaba que Braavos diera el salto de calidad. Además de porque la idea de Cristante, en teoría, iba a ir permeando más en los jugadores. Además de eso, por la cantidad y calidad de refuerzos que llegaron. Y a pesar de que el torneo empezó con bajas sensibles para el 11 de Braavos, con un lescano que estaba encendido y que se fue del equipo, y con un machis que regresó a la liga española cuando era el titular, y había sido el titular en la pretemporada. A pesar de estos inconvenientes, el equipo empezó bien el torneo. A pesar de que varios resultados se le estaban escapando, el juego era bastante convincente. Llevaba a pensar que el equipo iba a ir a más. De hecho, empezó en las primeras posiciones. Pero luego del partido contra Santos, algo pasó en el equipo. Que se vino abajo tremendamente. Empezaron a ver roces de algunos jugadores con Hernán. La disciplina durante los partidos de Cristante tampoco ayudaba. O sea, se iba expulsado con bastante frecuencia. No daba la impresión de que tuviera el suficiente autocontrol durante los partidos. Y esto llevó a que muchas personas pensaran que realmente el problema era el técnico en el vestidor. Que él, de una manera u otra, con su actitud, permeaba en los jugadores. O hacía que estuvieran inconformes. Y que eso hacía que rendieran menos. Como en el caso de dueñas. Del que siempre, desde hace ya bastantes meses, se venía rumorando que tenía problemas con Cristante. Esto nunca se confirmó. Y no soy quien para decir si sí o si no. La opinión de la gente, la opinión de la afición, evidentemente ya era muy negativa para con Hernán. Y más allá de que el torneo ya esté por acabar. Y que un cambio de técnico a estas alturas sea una piedra en el zapato. Yo creo que el ambiente, sobre todo, el entorno exigente de la afición. Y de los malos resultados, pues a final de cuentas, forzaron a que se llegara a esta medida. El mismo Cristante lo había dicho en ruedas de prensa pasadas. Que si no lograba cambiar la tendencia, se iba a ir. Y terminó siendo de común acuerdo su salida. Mucha gente decía, y me seguía diciendo en comentarios, que Cristante era un tóxico en el vestuario. Hombre, yo no tengo manera de saberlo. No tengo ni la menor idea. Yo nunca he estado dentro del vestidor de Juárez. No sé lo que opinan los jugadores de Cristante. No sé cómo era Cristante en la dirección técnica, como para hacer esas aseveraciones. Pero mucha gente coincidía con ello. Así que, bueno, supongo que algo sabrán al respecto. Y para lo que respecta al equipo, pues lo único que esperaría yo es que... Quien llegue, sea capaz de compaginar un buen equipo, ¿no? Y que los jugadores estén conformes con la idea de juego del nuevo técnico. Y con la actitud del nuevo técnico. Y de una manera u otra nos vamos a dar cuenta con un nuevo técnico. Que no tenga ese ego que dicen muchos que Cristante tenía. Y que yo, la verdad, no puedo decir si sí o si no. Pero se va a notar con un nuevo técnico si realmente era el técnico el que tenía el ego por las nubes. O eran los jugadores. O eran ambos. Eso nunca se puede saber a ciencia cierta. Pero se puede llegar a intuir. Y ahí nos vamos a dar cuenta que tanto de responsabilidad tenía Cristante en los malos resultados. Y que tanta responsabilidad tenían los jugadores cepillados. Y los jugadores que partido a partido se equivocaban en la cancha. Y que muchas veces le dañaban el resultado al técnico. Pero bueno, primer repechaje en la historia conseguido gracias a Cristante. Es cierto que con un plantel muy superior en cuanto a valor. Respecto a planteles anteriores. Se quedó corto. De cualquier manera, aun calificando a repechaje, el torneo pasado se quedó un poco corto. Ese equipo era para hacer más de 20 puntos. Y no pudo llegar ni a 20. Y este torneo iba claramente en una trayectoria descendente. Tanto en actitud como en rendimiento. Así que, pues bueno. Solo queda esperar posteriores comunicados de Braavos. Para saber cuál es el futuro de la dirección técnica del club. Y aquí estaremos para informar respecto a cualquier cambio. Cualquier información nueva. Cualquier cosa que vaya saliendo relevante. De Braavos de Juárez. Los invito a dejar su opinión en la caja de comentarios. A dar like, a suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.